...el siguiente combate, Arnoldo Solano, ¿sabes cómo le decían a Arnoldo Solano? ¿Cuál es su sobrenombre? Siri Watt. ¿Por qué? Ah, te acordás de Pichinó y Siri Watt, oponente de Rosendo Álvarez. Peleó con Rosendo el 19 de enero del año 2002. Oh, qué bien, qué bien. ¿Qué te pareció? Aprovechando que no ha comenzado la pelea. Estimado hermano camarógrafo, hacerme una tomita de las tarjetas. Estas son las tarjetas oficiales que se ocupan para llevar las puntuaciones de la pelea. Charlie, estas son las tarjetas que se ocupan para las puntuaciones de la pelea. Porque a menudo ustedes escuchan, ¿cómo lleva la tarjeta? ¿Cómo lleva la tarjeta? Estas son las tarjetas oficiales. En la tarjeta lleva puntos por round, penalidades, total acumulativo, el round, el nombre del peleador. Después ahí abajo ustedes suman y ahí ya quedan claros de quién ganó la pelea. Estas son las famosas tarjetas de puntuación que se ocupan siempre para llevar tarjeta en las peleas. Al menos esta es la tarjeta oficial de la Comisión de Boxeo Profesional. Pueden ver ustedes que tiene lo que les decíamos, total acumulativo, penalidades, que es cuando le quitan un punto o le quitan dos puntos. Peso en libras, combate, encuentro concertado a tantos asaltos. Es importante siempre esto de la puntuación. ¿Cómo aprovechaste? Antes que inicie la pelea, déjame aprovechar a mí también. Anoche tuvimos jornada deportiva en los Titanes de Canal 4. En el complejo multideportivo SD, carretera Masaya. Como digo yo, ¿a qué dedican el tiempo libre los Titanes? Conectó Honron este servidor y la segunda base de los Titanes quedó sorprendido por el poder. Saludos a los buenos amigos Roberto Lacayo, al buen amigo también Urcullo, Fernando Urcullo, que está en sintonía de Canal 4, la mejor televisión. Inicia la pelea. Bueno, aquí supuestamente ya comienzan las peleas principales. Aquí vamos a la pelea de Quesada, Eliezer Quesada con calzoneta negra, bata de ser rojos y Arnoldo Solano. Dos buenos peleadores. Solano tiene 12 ganadas y 2 perdidas. Solano es el de azul y Quesada es el de calzoneta negra. Solano tiene 12 ganadas, 2 perdidas y Quesada tiene 13 ganadas, 3 perdidas. Estos ya son peleadores de más experiencia, con mejores récords, con por lo menos una docena de victorias cada uno. Combate de difícil pronóstico. En la pelea anterior un juez vio empatada la pelea, por eso fue de sesión mayoritaria. Ganó Rafael Castillo, perdió el Piolín, un juez vio empatada la pelea, dos vieron perder al Piolín. Así es que es de sesión mayoritaria. Este es el boxeo profesional por Canal 4. Nos dicen que tenemos pantalla gigante hoy en Ocotal, en la Junta. Pastor Lobo ha instalado su pantalla allá en la Junta para que todos los que están en la Junta vean. El boxeo profesional y la pelea de chocolate por allá. En la Loma también, allá en Bluefields, donde Martín. Ya te has ido a rehidratar, donde Martín a la Loma, allá en Bluefields. Andú en Bluefields, ¿eh? Desde ahí se divisa todos los velitos. Pero nada cuando estuvimos en Corn Island. Fantástico. Debieran de jugar todos los fines de semana, debiera jugar el borde en Corn Island. Te manda salud de Fenerman, Enrique, ¿eh? No va Fenerman a esa gira. Aquí estamos en el primer round, tremenda pelea. El zurdo Quesada dando una muy buena demostración. Se les mira mejor estilo a los dos, se les mira que son boxeadores más construidos. Esta pelea va a ser buena. Esta pelea va a ser buena, definitivamente. Esta pelea va a ser buena. Este muchacho Solano perdió una pelea muy importante ante el boxeador prospecto, el gemelo Alvarado. Félix Alvarado, que es uno de los prospectos que hay a nivel nacional. Y esta es una pelea, ya decías vos, que son dos boxeadores ya probados, ya que han tenido la experiencia de ser estelaristas en distintos programas boxísticos, como lo es Solano y el mismo Lieser Quezada. Este es el boxeo profesional por Canal 4, la mejor televisión. Estamos batallando en el primer round. Esta es la pelea número 6 de la cartelera, ya. El doctor Amaru Ramírez siguiendo también de cerca la velada, siguiendo la cartelera pelea chocolate esta noche. Están a tiempo, si quieren venir, están a tiempo. Están a tiempo, pueden venir a ver la pelea de chocolate. Todavía hay boletos disponibles. 900 localidades. Para los fanáticos hoy, sigue entrando gente. Pero yo estoy de acuerdo con Juan Enrique, este es un bonito local. Yo creo que esto debe de explotarse para realizar más eventos de esta envergadura. Vamos a verles saludos también al compañero Pedro Haslan. Saludos para él, siempre en sintonía de Canal 4. Termina el round. Gentiles amigos, sigue la cartelera para todos ustedes. Aquí en Canal 4, la mejor televisión. Solano. Contra Eliezer. Quezada. En un pleito que se está perfilando muy parejo. Dice, un saludo a mi futuro vicealcalde de Manao. Oye Enrique, te felicito realmente. Un saludo para Melvin Andino. Saludos para él, siempre en sintonía de Canal 4 para su familia. Dice, saludo a mi futuro vicealcalde. Gracias. La ardilla, dice. Gracias. Ya no te molesta Enrique, que te hagan ardillas. Pero sí, en la campaña, en los barrios, los compañeros han ideado una consina que dice, con Daisy y la ardilla. A la alcaldía. Qué bárbaro. Raúl número 2, Solano, aquí chocando con Eliezer, quezada. Walter Castillo viene después contra Elvis Ramírez. De manera que después viene esa pelea de Castillo con Ramírez. Es muy fuerte. Eliezer lanza, va a resultar un hueso duro para este cubano, Joandri Salinas. Así es que esto se va a poner que se quema con esta y las dos peleas siguientes. Luego con Coconcito Buitrago. Esto se va a poner candela, muchachos, como decía Celia Cruz. Y luego el chocolate González en la estelar. Así es que pueden ponerse su mejor camisa, como decía la canción de Manantial. Y voy a ponerme mi mejor camisa. Y se vienen para la pelea del chocolate porque un campeón mundial en Nicaragua no pelea todos los días. Elías, en el caso de Solano, es un boxeador, Arnoldo Solano, que no dispone de mucha pegada, no dispone de punch. Tiene marca de 19, tiene marca de 12 victorias, dos derrotas y ningún knockout. Manantial que nunca ha logrado ganar por knockout en medio de sus 12 victorias. Pero lo valoran como uno de los prospectos más técnicos que hay a nivel nacional. No, si es buen peleador. Ahí sacudieron completamente a Solano. Lo llevan contra las sogas. Al hombre de la calzoneta azul lo han lastimado. Pero tiene un coraje estrimingo. Tiene un coraje estrimingo. Ahora llaman al seco Gustavo Herrera. Había perdido el protector bucal. El boxeador Solano, el hombre de azul. Está boxeando a la derecha contra el Iesser, que está boxeando a la zurda. Gana este segundo round. Boxeo profesional para todos ustedes. Aquí por Canal 4, la mejor televisión. Este fue un round dominado por el Iesser Quesada con el inicio. ¿Cómo tuvo contra la soga a Solano? Nos vamos a la continuación de la pelea. Don Indalecio desde la plancha nos dice que tiene sus pantallas gigantes hoy con Canal 4, como de costumbre. Presentándole a todos los amigos que están por allá del boxeo profesional. Ahí están rehidratándose. Los amigos que están en la plancha esperando la pelea de chocolate. Saludos para Don Indalecio. Es el round número 3, es el round número 3, es el round número 3, es el round número 3 de esta pelea. ¿Cómo le gusta el boxeo a este pueblo? Don Rodolfo Escobar estaba sentado desde las 5 ahí en su mecedora esperando la transmisión de Canal 4 para ver toda la velada. Yo me acuerdo de Amaro Ramírez, a él le gusta el boxeo, pero su deporte, el que practicó Amaro fue fútbol. Y su canción favorita es aquella ranchera de ahí, volver, volver, volver. Siempre vuelve, saludos para Amaro, ¿eh? Este es el boxeo profesional por Canal 4, la mejor televisión. ¿Ves lo que te mandan a decir, Enrique, eh? Dice ahí, saludos, decímele a Enrique, dice, ¿eh? Bárbaro. Eliezer llevando la mejor parte aquí. El hombre de rojo, Eliezer Quezada, podría llevarse su victoria a 14. Sobre Solano, que si pierde, sufriría su tercera derrota frente a 12 victorias. Dos buenos récords de estos dos muchachos. Nos preguntan que en qué categoría están combatiendo. Estas peleas a seis rounds, están combatiendo en la categoría mosca. Y al estilo de Belio, se los digo con sinceridad, los dos están grandes y fuertes para ese peso. Están grandes y fuertes los dos para ese peso. Más que Zada, que le saca más ventaja en cuanto a estatura, alcance Eliezer Quezada, que ha tenido victoria en el extranjero, este muchacho Eliezer Quezada. Se reportó José Miguel Fonseca. Buen muchacho. Saludos para él. Dice, no pude llegar a pegar honrones anoche. Dice, no llegó. Son dos boxeadores que tienen madera, definitivamente. Van a ellos, pueden ser estelaristas. En las carteleras sabatinas que se montan en el gimnasio Alexis Arguello, definitivamente. Se les ve más madera, se les ve más hechura. Se les ve, como dirían los mexicanos, más oficio. Bueno, te decía anteriormente que estos boxeadores han tenido la experiencia de ser estelaristas en algunas veladas de boxeo. En el caso de Solano, cuando peleó contra Félix Alvarado. Y aquí Eliezer Quezada, que también ha tenido la experiencia de ser protagonista de combate estelar. Y aquí, Quezada es quien está sacando la mejor parte. Ha conectado con mayor solidez a, en el caso de Solano, que continúa resistiéndose. Tiene Solano el empuje, tiene la gana, pero no carece o no presenta el punch para frenar el émpito de Eliezer Quezada. Vamos a ir a la pausa, cuando aquí está culminando. Amigos, continuamos en este combate protagonizado por Arnoldo Solano y Eliezer Quezada. Estamos desde el Hotel Holiday Inn, en Managua, con el boxeo profesional. Boxeo profesional esta noche, Román El Chocolatito González, de 32 victorias, 0 derrotas, 27 knockouts. Están enfrentándose al boxeador colombiano, Steven Monterrosa. El dueño de la yunta de Ocotal anda aquí. Dice que ya todo el mundo está hasta donde Clemente, allá en la yunta, en Ocotal. Alegre, ¿eh? De acuerdo cuando fuimos a Ocotal, un saludo para el buen amigo. Tenemos un buen amigo en Ocotal, ya te voy a decir de quién se trata. Izaguirre, Manuel Izaguirre, saludos para él. Aquí parece que aceleran los peleadores en este cuarto, Román. Es que ahora que el pomar a Carlitos se juega en todo el país, andamos paseando por toda Nicaragua, conociendo, transmitiendo béisbol, conociendo, estimados amigos. Ahí en Ocotal es alegre la noche. Ahí se pone bueno en el crique. Ah, en el crique, es de Manuel Izaguirre. Saludos para él. Se pone bueno en la yunta. Se pone bueno en el Rocadura, que es de los armas ahí en la entrada de Ocotal. ¿Es tuyo, ah? No, de unos amigos, armas, allá en Ocotal. Y el otro es, el rancho, ¿cómo se llama el otro? El rancho, ¿cómo se llama el otro, me decía? El Rocadura, la Quinte Moncho, ahí ese, una bailadera tremenda. No sé, Moncho Flores, saludos para él, ¿eh? No, ni quiera Dios, ni quiera Dios. Ya hubiera cerrado, ese loco. Ve, en otro tiempo hubieras dicho los armas, era mío, hubieras dicho, ¿cómo vas? Un saludo, reiteramos saludos al mejor narrador de Grandes Ligas de Nicaragua, Hugo Flores. Ahora que llegue el volver para allá, vamos a ir a Ocotal de vuelta. Este es el boxeo profesional por Canal 4, la mejor televisión. Aquí estamos en la batalla de Eliezer Quesada y Arnoldo Solano. Para los que acaban de sintonizar, Eliezer con calzoneta negra, ribete rojo, Solano con calzoneta azul. El zurdo es Solano. Después viene Walter Castillo, que debe pelear campeonato mundial el próximo año en Welter Junior. Muy boxeador el Walter Castillo, muchacho fuerte. Y en esas categorías hay plata. Hay gente que siempre anda en el deporte, siempre anda en el béisbol. Y hay algunos que iban al béisbol desde chiquitos. Desde aquí se iban al béisbol desde chiquitos. Iban hasta Blufilla a ver jugar a la costa y a los Dantos y al Bode. Y ahora ya no llegan al estadio. Dice tu ex-editor, Mauricio Moreno, que ya vino de Irak, oíste. Lo saludamos entonces. Este es el boxeo por Canal 4. Se va a acabar el cuarto round. Buena pelea. Y es a seis, así es que mejor se apuran. ¡Vamos! ¡Vamos! Volvemos, gentiles amigos, con ustedes. Aquí por Canal 4, la mejor televisión. Aquí vienen los rounds que duelen. Estos son los rounds que deciden. Estos son los rounds que deciden. Eliezer Quesada contra Solano. Solano, el zurdo con los ojos bien abiertos. Y la boca también. Parece que le falta un poco de aire. Ahí está llaveando con la derecha. Los dos están con guantes azules. Estos dos niños están fuertes para peso mosca. Estos dos niños están fuertes para peso mosca. Y así, cuando se pone a boxear a la zurda, Eliezer tiene su estilito como a Luis Pérez. Claro que Luis Pérez cuando ya tenía 12 peleas era un peleadorazo. Pero no luce mal, no luce mal Eliezer Quesada. Boxeadores que llevan la pelea número 6 de esta cartelera. Después viene Walter Castillo. Con Ofre Ramírez que lo ha hecho todo en el boxeo. Seleccionado nacional amateur. Entrenador de la selección nacional. Entrenador profesional. Boxeador. Referido, ex lateral. Trabajando el día de hoy. Pues sabes que esta ha sido una pelea donde quizás no ha aparecido un golpe que deje Grogui al oponente. Pero ha sido una pelea muy limpia. Ya está acá. Ambos boxeadores son boxeadores muy técnicos. No amarran. Artutos, hábiles. Dan espectáculo. Limpio. Muy limpio. Desquitan el salario. Así es. Desquitan el salario. A diferencia del combate de Piolín Morales. Porque Eliezer estaba soltando a mano fuera pero estaba amarrando. Fíjate que al referido no, pero Ramírez le gusta tanto el boxeo. Que se casó con la hija de un referido. Sí, hombre. Ahora me vas a decir que estoy metiéndome en la vida del prójimo. Característica que uno tiene que ilustrar al respetable público. Además, él como referido a figuras públicas. Mundo de la farándula del boxeo. O sea, le gusta tanto el boxeo que se casó con la hija de un referido. ¿Qué te parece? Que esas cosas pasan, ¿no? Hay algunos peloteros que se casan con las hermanas de algunos compañeros de equipo, ¿no? O compañeros de la selección nacional. Cosas así, ¿no? Cosas así. Gente de radio que se casa con gente de radio. Gente de los periódicos que se casa con gente de los periódicos. ¿Y a vos quiénes te gustó? En la televisión nacional en general hay una cantidad de casamientos tremendos. Hay por lo menos 30 compañeras periodistas felizmente casadas con 30 estimados compañeros camarógrafos. En todas las estaciones televisivas del país. Y como diría el doctor Vicente Maltés Montiel. Larga vida y prosperidad a los novios. Mandaste a Mauricio Moreno a Irak. No sé si se va a ir a Irak, ¿no? Ya regresó. Bueno, ya. Le damos la bienvenida. Sacuden. A Solano. En este round número 5. Ha sido una pelea que está siendo dominada por Eliezer Quesada. Está culminando el round número 5. Y Solano, quien está sacando la peor parte. Vamos a reiterar saludos al buen amigo Fernando Urcullo. Al buen amigo Roberto Lacayo. En sintonía de Canal 4, la mejor televisión. Están con pantalla gigante. Deleitándose de esta gran transmisión deportiva del boxeo profesional desde el Hotel Holiday Inn. Donde tendremos el combate estelar a Román el Chocolatito González. Contra el colombiano Steven Monterrosa. Un saludo también a Jairo Bando. Hombre, Jairo Bando poniendo ejemplo de casados. Saludos para Jairo Bando. Saludos para Roberto González. Nuestros compañeros de trabajo. Mayela Ortega. También en sintonía de Canal 4, la mejor televisión. Vamos al round número 6 de esta pelea. Donde Eliezer Quesada está ganando el combate cómodamente. Sin embargo, ha tenido respuesta por parte de Arnoldo Solano. Que es más pequeño, no presenta gran pegada. Y esas adversidades de Solano la ha sabido aprovechar. Eliezer Quesada que dispone de mayor punch, de mayor alcance, de mayor estatura. Y que ha dominado los 5 rounds que se han llevado a cabo. Y este inicio del round número 6, luce muy bien Eliezer Quesada. Adelante Enrique. Te voy a dar una noticia de boxeo que te va a asustar en un momento. La de Orlando Cruz. La del boxeador puertorriqueño. No te asustó esa. Más grande que esa. Tremendo izquierda por parte de Eliezer Quesada. A Arnoldo Solano. Arnoldo Solano. Como dice Arnoldo Solano, le decían Siriguat. Le dicen Siriguat su sobrenombre. Siriguat era un boxeador tailandés que peleó contra Rosendo Álvarez. Y lo dominó Rosendo, el Buffalo Álvarez. Saludos para Rosendo. A Piccinó y Siriguat. En su momento, la vez que se llevaron, es que se vieron las caras. Saludos a Hugo Flores. Dice, saludame a Don Mariano Romero. El papá de Marcos Romero y a mi amigo Huimar. Huimar. Gutiérrez, Guzmán, hasta Telica. Saludos para todos ellos que están en sintonía de Canal 4, la mejor televisión. Le sobraron saludos a Hugo Flores después de Nueve Innings todavía. Yo creo que Hugo Flores es el personaje que más lo conoce la gente. Después de Enrique Arma. Hubo empatado con vos, Enrique Arma. Cuidado, ¿viste? Hugo pelea en el rating. Hugo pelea en el ranking. Hugo es grandes liga y eso. Sin comentario. Faltan 49 segundos para que concluya este asalto. Es el... Raón que puede definir esta situación a favor de... A favor de Quesada, que ha hecho una muy buena pelea, definitivamente. Muy buena pelea. Muchachos que nos pueden dar una grata sorpresa. Próximamente en el boxeo profesional. Vamos a ver cómo le va a Chocorron dentro de poco ya. Vamos a ver cómo le va a Chocolata esta noche. Aquí se va a acabar esto. Aquí se va a acabar esto ya. Debe ganar. Debe ganar Eliezer Quesada. La sexta pelea de la noche. Ha culminado este combate. En breve estaremos conociendo el ganador de este choque que se escenificó y que acaba de culminar. Vea, hombre, dice Osman Rosales. Mi amigo Osman Rosales quedó muy impactado con la noticia del boxeador Orlando Cruz. Nos informa nuestro buen amigo Erick. Saludos para Erick Martínez. En breve, Román El Chocolatito González peleando contra el boxeador colombiano Steven Monterrosa por Canal 4. La mejor televisión. Saludos en Pueblo Nuevo al buen amigo Carlos Moya que está reportando la sintonía. Aquí, Eliezer Quesada debe de obtener su victoria número 14 de su carrera. Tiene 13 victorias, 3 derrotas, 7 knockouts. En cambio, Arnoldo Solano tiene que haber sucumbido porque no mostró mucho ante Eliezer Quesada. Con 12 victorias, 2 derrotas. Va a ser la tercera derrota en la carrera de Eliezer Quesada. Pero en síntesis, una pelea muy llamativa, interesante ver a dos boxeadores con buen estilo pugilístico. Sobre todo muy limpio, no hubo clinch, no hubo amarres. Y ya culminó el combate programado a 6 asaltos. Me extraña, Don Carlos, que no vino a la pelea el tricampeón mundial, Ricardo Antonio Mayorga Pérez. Yo creía que iba a venir Ricardo a la velada hoy. Sí, ¿verdad? Y me extraña que no vino Ricardo. Un saludo a Doña Miriam. No me extraña que no haya venido Rosendo. Que indudablemente está viendo la pelea en Canal 4 en su casa. Gracias, campeón, por ver la transmisión nuestra. Y digo, no me extraña porque Rosendo dijo que como le habían traído un muerto a Chocolate, que eso no debiera de ser así. Y Rosendo criticó a la comisión de boxeo por autorizar la pelea. Por eso digo que no me extraña que Rosendo no haya venido. Bueno, me parece que no debió haber dicho eso Rosendo. Pero bien, tiene derecho a opinar, tiene derecho a opinar. Y siempre lo apreciamos. Eliezer Quesada, el ganador, decisión unánime sobre Arnoldo Solano. Ha culminado... Gracias.